Nicaragua ya presentó a su grupo de candidatas para la edición 2023 de su competencia nacional, que busca a la mejor representante de este país para Miss Universo en El Salvador. ¿Será que podemos encontrar a una chica que piense que no es Miss, si no se ama a su país? ¡Suscríbete al canal! Desde la capital histórica del Perú, les saluda Lucil Fernández, Queen Supreme International 2022, y les invita a que puedan cumplir sus sueños en Queen Supreme International 2023. Tú también puedes ser nuestra próxima reina suprema, en la categoría Teen y la categoría Miss. Y para Colombia, te espera. Siento mucho decirlo mil veces, pero Ana Marcelo me dejó marcado para toda la existencia con su gran trabajo como reina, y su proyección social. No se es Miss, si no se ama a su país, que me dejó enamoradísimo con ese proyecto. De todo lo que hizo fue lo que más me gustó. Aunque Miss Universo la haya desperdiciado, pero por lo menos fue top. En fin, es momento de hablar de las candidatas oficiales a la edición 2023 del Miss Nicaragua, y ya la organización a cargo hizo su presentación oficial. ¡Advertencia! Con el siguiente banquetazo de análisis del Miso, no quiero herir susceptibilidades. Con un diseño minimalista empezó el evento. El escenario parecía un velorio con esa forma de colocar las cortinas. Esta organización es muy amante de lo suyo. Sabemos que quizás eso evita el poder ver mucho más un súper espectáculo. Pero la verdad, sí careció el inicio de poderse llamar medio guau. Ni los chicos bailando pudieron llenar el escenario para que fuese un gran espectáculo. Eso es lo que está diciendo todo el mundo, y no han entendido que simplemente es una presentación de las candidatas, por lo que yo diría que lo veía bien. Luego siguieron las presentaciones, y actos seguidos se nos vino el desfile individual de las chicas. Isabela Salgado tiene 26 años, y tiene un proyecto social con su familia entregando alimentos a los niños necesitados, que se encuentran en el basurero de su natal, Chinandega. Con él lleva 5 años. A nivel de oratoria ha evolucionado, pero aún le falta más empuje y poder vocal. Sobre todo ritmo, porque se siente flojona. Lo que sí tiene esta chica, y siempre lo diré, es impacto en el escenario. Estaba divina con ese vestido dorado nude. Excelente su look, maquillaje y buen desempeño en la pasarela. Siempre me ha encantado, pero siempre le falta un tris para ganarse la corona. Melissa Morales tiene 25 años, y tiene como proyecto social Nanay Nanay. Solo es ambientalista y hace reciclaje. Allí empezó mala cosa. A nivel de oratoria, tiene fluidez, pero no logra animar mis oídos, porque le hace falta como sazón. La sentí demasiado tranquila, y debe echarle más picante si quiere gustar más al hablar. Si supieran que a pesar de todo, tiene su swing en la pasarela, pero sí la siento primípara. ¿Cómo que le hace falta unas buenas clases intensivas de todo, incluyendo manejo de rostro? Y no sé, pero ese look es next. No me llamó la atención, y creo que con extensiones se vería mucho mejor. Daisy Velázquez tiene 28 años, y tiene como proyecto social con la fundación Estoy petateada porque no hago labor social. Es madre y esposa, y me imagino que eso llegará a ser parte de una participación interesante. A nivel de oratoria es estupenda. Me encanta cómo se expresa. Dios mío de mi vida, esta mujer es muy elegantosa. Tiene un charm rico que me gusta. Posa es re divino. Ojo con los looks y maquillajes, porque por momento la proyectan bastante mayor. Me gusta su pasarela, aunque con clases intensas sería arrasante, porque se ve muy internacional y muy, muy bella. Marian Torres tiene 27 años, y tiene un proyecto social llamado Al Miso le va a cantar esperando uno. Pero por lo menos se da el postín de ser la gerente general de una clínica odontológica de prestigio, donde ayudan con precios accesibles a la gente. Amiga, tantos maquilladores que hay, y usted se dejó agarrar la cara de la tía Gertrudis. Muy mal asesorada, porque el look le quitó mucha belleza. No tiene nivel de Miss aún. Su pasarela es normal, y el manejo de su rostro es terrible. Se percibió nerviosa, y la proyección de escenario está llamando a gritos un buen preparador. Andrea Reyes. Tiene 25 años, y tiene como proyecto social, ayudar a los demás viendo el lado positivo de las cosas, y sacándoles sonrisas. Chicos, seamos claros, esta candidata tenía al frente un papel con todo lo que tenía que decir impreso, porque a leguas se escuchaba poco natural. Así que mi reina a trabajar oratoria, que está muy necesitada. En la pasarela es un no rotundo, en ninguna de las formas, cero en la manera de caminar. La peinó y maquilló el equipo de la tía Gertrudis, y aunque el vestido es más moderno, igual las influencias de la tía están presentes. Ahora, no la veo tan fuerte, esperemos. Genesis Martínez. Tiene 27 años, y tiene como proyecto social, Smile Ometepe, un voluntariado de más de 20 jóvenes, que hacen actividades benéficas, enfocadas en la niñez. Ella habla chévere, sí debe tratar de ser más empática y divertida, para que no se escuche discurso aprendido, sino más bien activa y dinámica. Lastimosamente en la pasarela, se lleva un vamos a ver qué pasa con ella más adelante, porque el vestido la estaba tumbando, y su proyección de imagen y pasarela, es malísima, totalmente inexperta. Aún tiene tiempo de buscarse un mega preparador, que saque a su miss interna. Chantal Urbina. Tiene 24 años, y tiene un proyecto social llamado, Soy casada y tengo mi propia clínica dental. Espero que aproveche, y por lo menos con su clínica, pueda dar 30 asistencias gratuitas al mes para su gente, porque así, por lo menos podemos saber que está haciendo algo por su sociedad. Habla muy bien, me gustó que siempre está sonriente y dando empatía, aunque sí le falta un poco más de ritmo. En pasarela, asustadísima, nerviosísima, sin mucho impacto en el escenario. No sé qué tenía, porque es muy linda, pero se percibía como si fuese la primera vez, montándose en un espectáculo. Pero, le tendré el ojito puesto. Iris Ruiz. Tiene 27 años, y tiene como proyecto social, llevar desde sus 15 añitos, en fin de año, juguetes a los niños del basurero de su localidad. Espero que intensifique estas ayudas, y que ahora mi reina, no solamente sea a fin de año, sino todos los meses que pueda. Su léxico es muy reducido, y su fluidez comunicacional también. Se sentía súper nerviosa, y debe desarrollar más esta etapa. Cuando salió al escenario, me agradó bastante. Se le ve la poca preparación, pero hay cierto contoneo, y algo que me dice que puede aprender y explotarse más. Su arreglo personal estuvo ahí. Shaney's Palacios. Tiene 23 años, y tiene como proyecto social, uno sobre la salud mental, que se llama Entiende tu mente, para enseñar a sobrellevar la ansiedad, y cuidar nuestra salud mental. Obvio, tiene una oratoria formidable, con un léxico enriquecido, y gran empatía. Escénicamente, me hizo mucho ruido su estilismo. Con tan poca edad, se ve como la tía de las otras chicas. No sé quién le dijo, que se veía mejor con un look anticuado. ¿Será que la tía Gertrudis la está asesorando? Por lo menos el maquillador, si la ama, y estaba divina de rostro. Esperaba una mejor pasarela, y más impactante. Pero, ahí está. Guaymara Antonio. Tiene 26 años, y tiene un proyecto social, amar a los niños, y pasar tiempo con sus sobrinos, quienes la consideran un ejemplo a seguir. La chica habla simpaticón, tiene como desarrollar un mejor nivel comunicacional, y quiero pensar que estaba nerviosa, porque no es fácil, pero aún puede dar mucho más. En la pasarela me dejó muy atraído su nivel escénico. Su pasarela es buena, y aunque aún no sabe cómo proyectarse fuerte y contundente, las bases las tiene, y se puede sacar una máxima reina si se lo propone. No sé si sea su color de cabello natural, pero cómo escandiló mis pupilas. No me va con su tono de piel, debería aligerarlo. Estas son las 10 candidatas oficiales al Miss Nicaragua 2023 en su presentación oficial. Sí, lo sé, que muchas tienen como proyectos raros, y es que no son proyectos, porque en realidad aún no comentaron que los tenían, pero yo sí quise apuntar algo, porque algo había que decir, o por lo menos de lo que dijeron ellas durante su entrevista. Ya que ustedes saben que para Miss Universo es importante este perfil, pero parece que hay chicas que se meten en los concursos a jugar a las reinas de belleza, y no hacen las cosas como deben de ser. En fin, ya eso no son suntos míos, problemitas de ellas. Mejor, ¿por qué no nos vamos a la siguiente parte? El top 5, de las que veo ahorita más interesantes, o por lo menos atractivas para ganar la competencia, y démosle posición inicial de pasito. Cuarta finalista, Guaymara Antonio, me da buena vibra la chica, pero que se prepare mucho más. Tercera finalista, Melisa Morales, no me genera mucho guau, pero es un diamante que se puede moldear. Segunda finalista, Daisy Velásquez, hermosísima, pero debe desarrollar lo que falta de su perfil. Primera finalista, Shainys Palacios, buena oradora y gran reina, pero que busque las extensiones. Y Miss Nicaragua, 2023 Isabela Salgado, no es la mejor comunicadora, pero sí la que más resaltó. Así culmino este video, esperando que las chicas en realidad con la organización, nos muestren más contenido, y que trabajen las falencias que tienen. Si hablamos la verdad, la competencia se reduce a tres, y no me gusta cuando la gente dice que las candidatas están de relleno, pero eso también depende de ellas, si quieren en verdad hacer una buena participación, o que las tilden como tal. Es todo lo que tengo para ustedes del Miss Nicaragua 2023 en su presentación oficial. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba Missolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y ofendas, o serás eliminado. No dejes de suscribirte, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao. Chao.